Música la guardia de esta es la que hay que ver el agua la pérdida una vez que no nos vamos a correr más al barrio están abandonados aquí yo tengo que estar esperando a viajar abajo ¿Qué está grabando? Me ha ganado un poquillo. ¿Qué está grabando? ¿Qué está grabando? Más o menos, no es lo duro en los mams, mola, carajo. El barrio está abandonado aquí. Yo tengo mis tapas de una vieja abajo. ¿Qué está grabando acá? La cañada un poquillo. Gracias por ver el video.